Ahem, ok, pues ahora sí, en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos a FASDERBGAMES, soy Leviator y estamos aquí en Hollow Knight, continuando donde lo dejamos. Vamos a hacernos varios bosses, es la idea de hoy, hacer solo bosses en nuestro Robatu 100%. Así que vamos primero a por la vasija vacía, luego vamos a por el señor que... a por el señor aquel mágico, no, no es por aquí abajo. Me estoy acordando donde estaba la vasija vacía, bueno, porque no me acuerdo. En verdad, no tengo ni idea. Tengo una ligera aproximación. Vale, tenemos esto aquí. Au, vaya, por Dios, que mal, no me da igual. Me debería regenerar, es lo bueno. Sí, era por aquí. Ah, vale. Oh, Dios. Bueno, mi build de amuletos seguramente haya que cambiarla, segurísimamente, porque lo único que llevo es esto. O sea, estos amuletos y el de mayor rango y tal, pero... No sé yo, no sé yo, eh. El de regeneración sigue sin convencerme, de verdad. Vale. La gente dice que en realidad este boss es súper fácil. Yo no sé. O sea, pues el set o tal, pero a mí me cuesta, me cuesta la vía este. No sé yo, no sé yo, no sé yo. No sé yo. No Uh, mal Ahí me ha pillado Se puede ir más rápido hasta él Seguramente Chundo No, de hecho voy a perder vida y todo Que se me regenera al menos eso Poderme ponerme quizás que cuando me cure Es que, claro, es que no me va a dejar guardarme Que me cure más rápido y que cuando me cure tenga el escudo Esa la conseguí Conseguí el charme hace poco Madre dios Ah Oh, joder Se camuflan con el fondo Algunos, a veces estos Ah No No, mal Estoy cerca pero aún así Hay golpes que podría esquivar y no esquivo Hay golpes suyos que tengo que aprender a A pillarle Vaya, pues nada Adiós Supongo que esta no será la mejor combinación de De charms Pero bueno Lo voy a seguir intentando así un rato Ah, que mal Me apresuro Tenía que volver a intentar builds de curación En plan que me pueda curar o algo Vale, me la he comido Vale, me la he comido pero Bueno, le he metido una No, hay Uf, madre de dios Es que mal Mmm, mal Ay, tendría que atacar hacia abajo No No No, mal No, mal Fuera Uf What? Oh, me ha pegado un pequeñito Me cago en la leche, tío Lo tengo ya Lo tengo ya Lo tengo ya, eh Ahí lo he hecho muy bien Le stuneé un montón Y no sé cuántas fases tendrá Pero le stuneé un montonazo No creo que tenga tantas Madre de dios Lo peor son los bichos, eh O sea, él es un mierda Pero los bichos ¿Sabes qué podría ponerme? El Grim El pequeño Grim El pequeño Grim Que mate bichos Ahí me lo he comido No Uh, mal, 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 mal No, mal Fuera No, fuera Ah, me tenía donde quería ir El pequeño Grim Matando bichos Estaría bien Quitarme la regeneración De una vez Quedarme solo con Honey Y así puedo meter algo más O incluso quitar Honey Quitar Honey Probar con vida Y el escudo este Intentar curarme Es que no sé No me fío nada de curarme Me gusta mucho Mucho la La mejora de rango Pero Madre de dios No, eso sí Un desastre No Ahí mal Se me están apelotonando Los bichos Madre de dios Ah, déjame en paz No, nadie me lo ha comido Como un tonto Nadie me he muerto ya Uf Puedo hacerlo Pero es que la regeneración No me está sirviendo de nada Es que es un montón de De chans perdidos Me pondría hasta más vida Fíjate tú Lo que te digo Tengo Buenos amuletos De conseguir vida azul Podría ponerme Uno de eso Madre de dios De la pena en la frente Madre de dios En realidad ya un poco de Da un poco de igual Madre de dios Madre de dios Madre de dios Ya, ya da igual Me ha dado una paliza Nah, ya da igual Mátame Que me mate Que me mate Me da igual Es que los bichos Además no mueren Me va a poner a Me va a quitar Creo A ver, vamos a intentar Creo que una build Es que no sé si de sanación O de honey Pero con más vida De sanación no Porque creo que me va Me va O sea, si me intento curar Me va a destrozar Me voy a quitar la generación Porque no me vale Para nada Al mamillo, creo Ay, no Si estaba aquí El banco Te digo Ay, perdón Vamos a quitarnos esto Y me quedan cuatro Me voy a poner el pequeño Grim Y con dos me pongo esto Que es que me da un montón de ¿Esto cuánto me da? Esto me da unos cuantos No sé cuantos También me podría poner Lo que genera Como no voy a usar alma Espera En vez de Grim En vez de Grim Me puedo poner Las larvas Estas Que generan Igual Generan bichitos Y los bichitos Pueden matar Pueden matar Porque consigo un montón de alma En realidad Madre de Dios Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar con estos Aunque Grim dispara más Es que no lo sé Y este viene muy bien Con lo que hace En lo del hedor Porque todos los Vale Ese es el objetivo De los bichitos Matar a los Pero claro Este hombre Va a estar más cerca Entonces Le va a dar a ellos Oye No. No, tío Que lo tengo ya, que lo tengo ya, lo tenía ya Uy, ha muerto él, ah, no, no, ha muerto yo Madre de Dios, lo tenía ya No me convence, eh Los bichitos, creo que me convence más Grimm Es que no sé Podría ponerme el charme ese que hace que... El olor heroico Esto hace que me golpee de base, o sea que no está nada bien Joder No, 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 no Joder Oye, ahí tendría que haber esquivado también, eh Oye, qué asco Ah, mal Mal, mal, mal Por favor, ataques básicos, leche Ah, uff, gracias, muerto Uh, maravilloso Lo he desbloqueado, paz Iba, iba a darle con el... Bueno, ahora está su alma aquí Ah, no hice nada Reverencia Mil novecientos Toma ya Ah, pues podemos ir a la... Mira, vamos La evidente ahora me va a dar cosas Pues me pedía mil ochocientos Pero lo siguiente es mil cuatrocientos O sea, me quedan... Y bueno, esos soníricos me quedan... Bueno, me quedan tres, creo Ah, a punto de estar el agua completo Bueno, me has reconectado mil ochocientos Tengo mil ochocientos? Oh, trozo de máscara Ah, en teoría las tengo todas, eh Sí, lo he desbloqueado Enmascarado Ha llegado la hora El hijón onírico Y tú también, portador Es hora de que ambos despertéis La esencia que has recogido Esperanza de que en este viejo hay reino Potencial puro Deja de fluir a través de ti El hijón onírico Levántalo, portador Despierta Ah, usted ha tenido El hijón onírico Despierto Mantení para cargar y cortar Con el hijón El hijón onírico se ha mejorado Podemos entrar incluso En las mentes más protegidas Podemos entrar en cualquier mente ahora Lo he desbloqueado Despertar Ningún sueño para esconder Desde ahora Para asomarte a los lugares más oscuros Solo tienes que encontrar La rendija correcta ¿Qué harás con su viejante poder portador? ¿Qué recuerdos que haces? Ah, haz lo que quieras Yo he cumplido mi promesa Que los crímenes de mi tribu Los haráste el tiempo En el resto de este reino ¿Qué haces? ¿Huzgando puramente poluente con la mía? Créeme, no hay nada que hablar dentro Pero sigo investigando el mundo Contra el género onírico Se verán cosas ocultas Ah, vale Vuelve cuando tengas dos mil cuatrocientos de licencia No tengo más regalos que darte Puedo demostrar ya Ser el portador de mi tribu esperada Este reino está lleno de antiguos recuerdos O sea, el monstruo es como grotesco Busca los revelados Y consigue esencia Faltan dos mil cuatrocientos de esencia Que es una buena cantidad de esencia Vale El siguiente boss Es en el santuario de las almas Así que vamos hasta la estación del rey Y hacia arriba Es el mago El mago aquel El mago aquel tochungo Pero En versión onírica A ver Como siempre Esto nunca está mal Siempre pongo este Y este ¿Cuál me ponía más? Este Bueno, no Este no Este Tengo muy poco geo Necesito más geo Pero no puedo conseguir geo Porque Farmear geo Es complicadísimo Sé que mis zonas de farmeo Muy Muy buenas Pero me da pereza No, pero tendré que hacer Si quiero todos los amuletos Creo que lo tengo que hacer Oh, mira Ya tengo el viaje de vuelta apagado No es por aquí, ¿verdad? O sea Es por En teoría es el santuario de las almas Ah, es que para eso O sea Para conseguir este de daño Le tuve que vender todo a este O sea Bueno, es que vosotros no lo sabéis Para Para conseguir uno de los amuletos Uno de los que acabo de usar Necesitaba un montón de vida azul Y para eso quería el amuleto de El que le di a la señora Me di a un amuleto y tal Me pedía 12.000 de geo Pues esos 12.000 los he conseguido A base de A base de Vender cosas Los he vendido todo prácticamente Y como quien dice Me he quedado sin geo No Es la de al lado Este creo que es complicado O sea Bueno, no Creo que en realidad es como el otro Es como la otra vez Creo que no cambia mucho Creo que el boss es como lo mismo Pero más No sé Ya veremos No sé No sé en teoría por aquí, ¿no? Esto es una puerta Una puerta Anda, mira Pues nunca he entrado aquí Oh Pues mira Fíjate ¿Qué habrá? Adiós No es él, ¿eh? Es como el aprendiz Sí, es como el aprendiz Tiene un ser parecido Muy parecido Ya está Sí, pues esto era Tiene un ser muy parecido ¿Qué es esto? Una figura desconectada Conectada en el dispositivo Examinarla de cerca Oh Alma sombría Pulsar a ver Para saltar un espíritu Más poderoso Este hechizo consume La misma cantidad de alma Pero es más poderoso Anda, ¿qué dices? ¿Hace cuánto Que podría haber venido aquí? Madre de Dios ¡Jo, qué guay! ¿Por qué no lo sabía yo esto? ¡Qué fuerte! ¿Hace cuánto Que podría haber venido aquí? O sea, es el mismo hechizo, ¿no? Es el... ¡Me hago! Broken O sea, yo sabía que este hechizo existía Pero no sabía dónde estaba ¡Jope, pues qué guay! Me hubiera venido súper bien Contra el... Contra el tío de antes ¡Hasta luego! Supongo que sería abajo, ¿no? El boss El cadáver del boss Se quedó abajo Ahí está Bueno, no tengo No tengo unos buenos charms De verdad Me los tendría que cambiar, pero Vaya Bueno, vamos a ver Cómo se porta este hombre Y ahora vamos Tirano de las almas Vale Creo que es Creo que es el mismo boss Pero rápido de la leche Madre de amor hermoso Qué cosa más rápida Madre de Dios Creo que me voy a coger Mejoras de movimiento Para este Necesito mejoras de movimiento El set parece fácil Necesito mejoras de movimiento Ahí me la he comido Vale Ahí tengo que Por suerte este Deja margen de curación Pero macho Madre de Dios No se deja tocar Uf, este ataque es horrible Parece que hay que ir Muy a saco a él Ahí le he dado Pero no Ese intercambio No merece la pena Me toco cosas Como hacer el dash Más veces o tal Vamos a intentar Sí Voy a usar una build De curación Pero Pero muy factible O sea, que no Me voy a poner honey Eso sí Es que me veo Que tiene mucha vida Te cuesta la vida Tocarlo, tío No, 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 no Hay segunda fase Estoy bastante seguro Ya me la liaste una vez Venga, aparece Madre de la monos Madre de la monos Pero basta Vale Vamos allá Tengo que volver ¿Hasta dónde? Hasta el banco Madre de Dios ¿Cómo se...? ¿Cómo se llega? En plan No he venido No he venido por aquí Claro, aquí está Aquí está el boss No se puede salir Por ningún otro lado Este lo he atrapado Para siempre Ah, no Vale Eso es que es hacia abajo Sí, que me dio El salto bomba Ese Se te daba el salto bomba Joder Ahem Ahem Atajo 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 No, espera Oh, toma ya Creo que no hay que completar el bestiario Para hacerlo del 100% Vamos, estoy bastante seguro Vamos, espero, porque si no Vale, tenemos toda esa zona abierta Ok En teoría con esto hemos completado la ciudad de lágrimas Pero es que nunca sé, porque por ejemplo hay zonas así como mini abiertas Que no sé si se puede llegar o no En fin, a ver Vale, este seguro Locro me va a poner este Que es que tengo un escudo cuando me curo A ver Entonces me curo súper rápido Además tengo un escudo por si acaso Creo que se puede estar muy chuli Lo que habíamos dicho Esto me lo puedo poner Bueno, es que más que menos no tiene sentido Esto aumenta mi alcance ¿Qué había dicho? ¿Que me podía poner? Largo y con corte rápido Es que con tres no me puedo poner esta, ¿no? No, esta es cuatro Vale, es una build que consiste en En curarse en realidad Intentar darle el mayor número de ataques Y cuando eso curarme Hay que ir hacia... Ahí va, ya no sé dónde estoy Bueno, creo que sabré llegar Por mi cuenta y riesgo Creo que sabré llegar Es aquí Au Eso te lo mato de dos golpes Si se rompe el... Si se rompe el escudo Lo pierdo para siempre ¿What? Como tiene vida Bueno, a ver Cada vez que empiezas un combate onírico Se te regenera todo lo que tengas En plan, todo Entonces, supongo que Se me regenera cada vez Que lucho contra este hombre Vale, es aquí, ¿no? Yep Vamos a intentarlo Ah, me ponía... Me iba a poner cosas de movimiento Es muy rápido, tío O sea, no es rápido Pero se te aporta un montón Es más rentable quedarse quieto Así como en el centro Ay, me he pinchado Ah, le puedo contraatacar eso Ay, pues me gustaría Contratacarle eso un montón Uff Que duro eso Madre de Dios Vale, vamos a ver Parte del problema de este combate Es que es muy largo Y canso un montón Ah Ah, y justo Justo ahí me ha... Se me ha cerrado el escudo Ay, no se le... El timing tiene que ser perfecto Para hacer... Para... Contratacarle eso, eh Necesito quitarle más alma De cada golpe En un combate con... Con tan pocos golpes Por mi parte Necesito poder quitarle... Quitarle más alma No me gusta esto No me gusta el escudo, tío Me ha tocado ir a cambiarlo Voy a intentar un par de veces Pero me ha tocado ir a cambiarlo Creo yo, eh Porque no me gusta el escudo Me sigo moviendo muy lento Me sigo... Me gustaría hacer el... Aumentar la frecuencia del dash Ese estaría muy bien No, no puedo Ese hay que esquivarle Ese no puedo intentar No puedo ir tan de guay De intentar Contratacarle ese Ese es incontratacable Ay, Dios Ay, aún así voy de guay ¿Sabes? Como me ha salido una vez Me creo que me va a salir Ay, me ha destrozado ahora Es que no se puede O sea, no sé cómo lo he hecho antes Pero... Ah, vale Porque hacía el falso El golpe falso sí que se puede Pero el verdadero no O sea, no le contraatacaba Simplemente le daba en el momento Nada, no se puede hacer eso O sea, se me ha quedado la tontería Como que se puede O sea, se me ha quedado en la cabeza Como se puede Ya verás como Voy a fallar un montón de veces Hasta que vuelva a ir a la segunda fase Y en mi primer intento he llegado Con Charms de mierda Eso es lo gracioso siempre Madre de Dios Ese ataque, tío No, no Tengo que parar Si se me queda la manía Voy a morir siempre No, ya Es que ya se me ha quedado la manía No sé por qué Ha pasado una vez Y se me ha quedado la manía De que se puede contraatacar eso No, ya Es que no puedo No puedo Mi cabeza dice No No huyas Ataca Oye, ahí tenía el El dash No Te juro que no puedo, eh Te juro que mi cabeza es imbécil ahora No No puedo Ya, estoy muerto Madre de Dios Ya no esquivo su salto, tío El ataque más Básico y más fácil de ver Ya no esquivo No, no se puede subir para ahí, ¿no? Déjame Buah, qué asco, tío Que me tengo que irme cada vez Cada vez que tal hay que irse Madre de Dios No podía haber un banco cerca Y bueno, vienes aquí Tienes muy pocos Amuletos en realidad Esto les da un poco de igual No sé dónde estoy Pero Creo es por aquí Me está volviendo a copiar el calor Hace mucho calor esta mañana Creo que es aquí Ah, no, 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 no No, sí, sí que es A ver Fuera Fuera De esta Mejoras de movimiento Mejora la velocidad Avance rápido con más frecuencia Y esto con más frecuencia Y luego esto es ¿Cuál es? Dele conseguir más alma Ahí no es conseguir más alma Proceso del coste de alma No Aumentamos cantidad Ah, pero vale 4, tío Me voy a quitar la de 2 La de 2 es avance rápido No es que esa no me la quiero quitar Me voy a cambiar el alcance Es que el alcance me gusta, tío ¿Cuál era? Esta, ¿no? No Esta Me queda una Para esta En teoría cada golpe de aguijón Tiene que quitar un montonazo de alma Porque se suma una y otra Se suman Se suman la La Esta onírica Y la otra Lo voy a intentar con esta Y si no, pues Seguimos intentando No sé No hay otra forma Ir y venir Hacia el pavo este También no es todo culpa De los De los amuletos Obviamente También es que yo tengo que Aprenderme al boss Uy, me digo que hechizo Guau, pues da un montonazo De alma, eh Tengo puesta la reducción de Espera Sí, sí La reducción de De hechizo Vale, creo que es Una buena cantidad de alma Generada No sé El alma básicamente la quiero Porque En el patrón este Tan fácil Que puedo Que no tengo que esquivar Este Aquí me quiero curar mucho Joder Ahí me ha dado otra vez No me estaba ni curando No me ha dado otra vez No, nada como Veo que no me hace la pena buscarlo, tío Que tiene más sentido que venga el a mí Nada, ahí tendría que haber esquivado Una más, nada, le quiere pegar una más Odio ese ataque, odio ese ataque ¿Ves? Si ahí no me hubiera movido Hacia él ¿Puedo romper su magia? Creo que no Ah, ahí tendría que haber esquivado Joder Madre mía, como el primer intento Ninguno, macho No Me ha puesto la build del primer intento Con los chaneles de recogida de geo y todo Vale No No, ahí me la ha comido Uh, toma No, no quería caerme Pero bueno Pero me quiero curar No me deja ahora curarme Vale, no se puede He querido hacerme el listo Pero no Madre de Dios Al menos ahora, tío No genera onda, eh Pero ahora no sé cuándo curarme Ya está Uy, qué chorrada Oh, no es bloqueado Mortalidad Vale Podía verlo en mis sueños La salvación del reino La cura La plaga La respuesta estaba en el alma Que mueve nuestros cuerpos Pero el rey ¿Por qué se opuso a todo lo que hice? Su envidia Su locura Me despojó de la inmortalidad Al enfrentarse a mí Ahora el rey y su reino Están muertos Pero yo Viviré por siempre Adiós 2200 Me quedan 200 más Vale 200 es matar al La segunda fase ha sido mucho más fácil Pero, eh 200 de alma es matar al Azote o al otro Es matar al azote O al O al complicado Es que el complicado Me da mucho miedo, tío No podemos volvernos Que me deches What? Ah, no me deja No me deja Ahora Ah, no me deja Estoy pensando Hemos matado dos bosses, eh En lo que llevamos de directo O sea, está bastante bien ¿Cuál debería ser mi siguiente paso? La buena build Ah A ver ¿Qué me queda, tío? Aparte de conseguir un par de Ah, el coliseo Podemos ir al coliseo Podemos hacer Algún boss más Creo que voy a hacer el coliseo Y fuck it Vale Estación del rey Para arriba Voy a pasarlo mal En el coliseo, eh Ah, claro Que aquí no hay un ciervo Bueno, da igual Puedo viajar Estación del rey Para arriba Estación del rey Aquí Sí, el juego es de PC El juego es de ordenador Claro Bueno, creo O sea, también está para consolas Pero este juego está para PC Estoy jugando en la Switch No, que va Eh, vale ¿Cómo se subía por aquí? Ah, si es que no es por aquí Me disculpa usted, caballero Ah, aquí Tal cual, un agujero Pues el coliseo va a ser la risa La gente dice que es absurdamente difícil Del palo de Final de juego o así Lo mismo me frustro Y vuelvo a ir contra Jote A ver qué pasa Ah, ok Ay, no Es que no sé Sí Se hace sin Se hace sin esto Me sale súper rarísimo Que la única forma de llegar hasta aquí Sea esta Bueno, no Creo que no llego, eh Ah, sí, sí que llego Tú, vaya Vaya Ah, mierda Voy a mejorar mi timing En general en la vida ¿No me pedí a pagar un tributo? ¿Tengo que pagarlo? Ahí está Ahí está Ah, pero no Espera, espera, espera Yo quería ir a la No, no, no Quiero Quiero ir primero a la Aquí abajo Quiero ir primero a cambiarme las cosas A ver Fuera, fuera Recuración rápida seguro Conseguir esto seguro Esto fuera Esto seguro A tope Vamos a intentarlo A tope Bueno, los insensatos La más dura Vale La gente dice que el mayor truco El único truco que existe Para esta prueba Es no morir Mira, al otro lado Madre mía Lo esperaba, difícil Pero esta gente Nada más empezar Ahí va Que es el de 3 Ahí va No había visto estos Ahí va Oh, mierda Espera Vale Un momentito de curación Vamos a aprovechar No es que estos son muy fáciles A ver Que venga Que venga Uff No me acordaba esos Adiós ¿Qué es eso? No sé Pero no me gusta Parecen los saltarines Pero Pero en complicado Oh, Dios Es que me va a ver Que van a aparecer pinchos en el suelo Mejor es la siguiente La siguiente es esto Pero con pinchos en el suelo Madre mía Madre mía Madre mía Consigo mucha alma, pero O sea, me puedo curar Bastante bien Madre de Dios Madre de Dios Uf, el poder de amaldaco Hoy puede controlar Adiós ¿Cómo? ¿What? Pues son inmortales ¿En serio? ¿Una ronda de inmortales? Madre de Dios, que asco dan estos Vale, 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 vale Está siendo muy difícil No es moco de pavo, desde luego Pero Una mantis buena De estas Y de las otras Estas son mis favoritas Y hay dos Bueno, estoy muerto ya Tengo que intentar ¡Ah! Lo sabía, colega El área de esa mierda Madre del amor hermoso Vamos a intentar un par de veces más Uy, a ver Pero nada es que hay que hacerlo todo, tío Desde cero Y es larguísimo Madre del amor hermoso Esos son súper predecibles, eh, los... Voy a matarte a ti porque me cago en la leche ya. Vale, buena. Hay que matar al guerrero, eh. Los dos no son un problema. A ver, un momento. Vamos a pensar. Vale. Ahora no me pueden tocar. Y conseguiré un montón de alma. Esto va la vida. Venga, ven. Vale. Uf, cómo me ha dado esa. Verdaderamente pensaba que lo había esquivado todo. Vale, estos no son difíciles, eh. Son molestos, pero difíciles no. Está, estoy perdiendo alma. Vale. Me parece más difícil esta que la siguiente. Que vengan, que vengan. Yo no tengo prisa. Los que van a morir son ellos. Venga, a ver. Ahora se pone complicado. Vale, esta no. Está muy fácil. O sea, es lo mismo, pero más fácil. Es que no lo entiendo. Vale, ahora se viene lo verdaderamente difícil. Porque te vienen estos, tío. Encima de estos. Madre de Dios. Esto es el labrame de mi zapato, eh. No, me va a morir ya, eh. No, es que... Madre mía, es que me atacan por todos lados. Vale, 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 vale. Ojo. Uy, no. Vale, bien. Ha ido bien esta. ¡Basta! ¡Ah, qué mal ahí! Cura, 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 cura. Que ahora vienen mantis. Madre del amor hermoso, pero qué asco de bicho. Es que siempre hay bichos en pantalla. Pero, por favor. Pero, por favor. Me muero. No puedo contra estos, eh. Es que tampoco puedo meterles la magia. Porque si es porque la esquivan. ¡Morite! ¡Ay, lo he hecho fatal! No, me estaba curando. Madre del amor hermoso. Cuando llegan las mantis es lo peor, eh. Hasta entonces, más o menos. Pero a partir de las mantis... ¡Uf! Y habrá... Vendrá más complicado, seguro, eh. No creo que sea yo... No creo que las mantis sean... Madre de Dios. Voy a intentar un par de veces más y... Otra cosa mariposa, eh. Este, por ejemplo, es muy fácil. ¡Tengo unaического dejas. ¡Ap thou! ¡Pá, un joven. ¡Apá! Fuera Vale No Que tonto he sido ahí No Ala Pero por favor Vale 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 Ahora a mi lo complicado En la boca Madre de Dios Vale No pasa nada Estos son muy fáciles Estos son muy fáciles Esto es generación de alma Gratis Bueno Pseudo gratis A un ligero coste Madre de Dios Vale Vale Ahora viene lo complicado Uh Toma ya El rechazo Vale Vale No pasa nada No pasa nada Vale No pasa nada No pasa nada Todo va bien Todo va bien Todo va bien Vale Mantis Vale Vale Estas Estas son mi prioridad Tres golpes Cada una Vale Vale Oh Dios No Madre del amor hermoso No Encima los del suelo Bueno Estos también son con un poco de alma Gratis en realidad De momento No Uno de estos No ¿Eso es un boss? A todos los aspectos ¿Eso es un boss? Verás No sé qué es eso Ah Genera zonas de rayos Maravilloso Perfecto Perfecto Era nuevo ese enemigo Madre de Dios Ese ataque de la medusa Bueno no es muy No me preocupa Extremadamente Me preocupa más el otro Madre de Dios La primera en la frente Por favor No se puede esto Me mata Hasta luego Adiós Fuera 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 La tarde entera Complicadísimo Poca broma Madre de Dios Vale Y fuera de esto ¿Qué me queda? Bueno Sé que hay Sé un tío Que me queda seguro El guardián del estiércol No lo ha matado Luego tenemos el palacio En el palacio Como una zona Vamos a ir ahí Por ejemplo Yo que sé Vamos al palacio No me voy a cambiar A esto Vale Palacio blanco También es otra zona Que tela Está haciendo oculta Está medio Otra zona Complicadísima Hay un banco aquí Voy a ir al banco primero En teoría Ahora que tengo El aguijón a tope Me debería dejar Entrar aquí Antes no me dejaba Es así Ahí estamos El palacio blanco O algo así se llama Es el reino del reino El reino del rey blanco Cuando aún estaba Próspero Hasta luego Vamos adentro No hay mapa de la zona No hay mapa de la zona ¿No? No Es un banco Palacio blanco Palacio blanco Qué bonito Qué bonito Qué bonito Hola No eres ni siquiera un problema Ahí están Oh Espera Esos son Espinas Oh Ah 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 no se ha feado Vale Ah se ha feado Realmente era por aquí No Encendió la luz ¿Y ahora? Pues sin el mapa O sea Hemos venido por aquí Ah vale Para allá arriba Uy no Si esto es Leche Au ¿A dónde es? O sea Vienes aquí Enciendes la luz Pero por aquí Pero por aquí ha venido Ah no Para abajo No es tampoco What What Tiene que haber hecho Algo Estas nubes Estas nubes son inatravesables What No lo entiendo No lo entiendo No sé por dónde Hacia atrás Hacia atrás Quizás Enciendes el faro Y ahora Esta de atrás Es otra sala Vaya A ver si me ocurre eso Que a esto Sea distinto Yo creo que es igual Ah se ha abierto esto Ah vale 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 Ojalá Ojalá el tío de los mapas Aquí Este era el mapa de la zona Adiós Son enemigos Pero Me adoran Ya veas Como tú Tú eres el rey O algo Así Adiós Vale ¿Se puede esquivar Con el lazo oscuro? No No se puede No Ya pintan tan poco Las sierras aquí Vale Ya no voy a matarlos más Solo quería matarlos Hasta que me dieran el Ah Mierda Casi Espera que me regenere Adiós What Vale Vale Uh Madre de Dios Pues si Pues si te tienes que curar Lo bueno es que si me tocan a mi Realmente con un poco de paciencia Y la regeneración Te lo pasas fácil Porque si te tocan Pues te lo Te esperas hasta que te regeneres Y ya está Madre de Dios Vale 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 A mi porque me sobra un poco el alma Pero Ah claro Espera No se puede hacer eso Me va a pegar aquella de allí Si hago eso Me pega la de allí Pero me puede quedar en medio No parece ¿Eh? O es pixel O es pixel perfect O no parece Me puede quedar en medio A lo mejor si ¿Eh? Uh Mierda Espera Me va a curar de esa Jope Que bien Es que no No hay ninguna zona Donde yo me salve En esto Es que entonces Jope También si lo hago así No es que no No puedo ¿What? ¿Cómo paso por aquí? No se puede Bueno bien Yo no se pasar por ahí ¿Eh? O sea Se me ocurre Hacer esto Pero Para empezar Hacerlo bien Es que aún así Creo que me voy a chocar Con la otra ¿No ves? Me choco con la otra Madre mía Y al otro lado Hay más Yo creo que me puedo Quedar en medio ¿Eh? Sí Madre de Dios Bueno Solo me queda esa vida Así que no puedo fallar Así que me Esperaré Dejame llenarme cada vez Uff Si te dejas un poquito Te mueres No Uff A ver Cuando pille la baldosa Madre de Dios Es que se haga así Qué mal Vale Tengo la baldosa Al menos esta Vale No Esta es más Y cuando hago eso Tengo que saltar Madre de amor Hermoso No Mal Me he pasado Me he pasado Simple y llanamente Me he pasado Me he vuelto a pasar Madre de Dios No estoy capaz de controlar Mi movimiento No me he vuelto a pasar Madre de Dios Me he vuelto a esperar Regenerarme Es que si no Vale Creo que la O sea Creo que la tengo Pero Madre de Dios Si tengo que repetir Esto cada vez Uff El resto del castillo No es difícil En comparación a esto Madre de amor Hermoso Porque tiene que ser Esto pixel perfect Vale No Otra vez No se puede Es muy Es que Tiene que converger Que lo hagas bien en todas Que es lo difícil Puedo hacerlo bien en una Pero en todas Ya es complicado Vale Esto no lo voy a O sea Madre mía O sea Tengo que Saltar Golpear Y ponerme Madre de Dios No va a ocurrir Bien Al menos O sea Tengo Intentos infinitos Pero Ahora Llego hasta aquí Bien Oh Dios Un poco menos Un pasito menos Solo Es eso Pero un pasito menos Me mola Como ya Esto lo hago Sin pensar No No me lo puedo comer A la ida No Me lo puedo comer a la ida Siempre Pues intento Cuadrarlo Pero es que está ahí todavía O sea Tampoco puedo No No Ahí me lo he comido Madre de Dios El castigo blanco Alguien que esté haciendo Intentando Lo del 100% Lo del 100% En el modo alma de acero Aquí tiene que estar A punto de suicidarse Porque imagínate Tampoco puedes perder Mucho tiempo Aquí no puedes perder Una hora Es que tienes 20 horas Solo Claro Si te mueres Te mueres He cometido un error Creer que esto Era una buena idea Ahora Madre de Dios Vale Tengo 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 la baldosa Vale 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 Ojo Madre de Dios Gracias ¿Qué me estás comentando? No Ahí me muero No porque no he pillado El frame perfecto O sea Puedo Hacer eso Y cuando pase al otro lado Usar la O sea Saltar Y así no me No Tampoco Está muy alto Ah pues sí Madre de Dios Ha funcionado Ah que por ahí Pasa una Lo he pensado Y digo Oye Esos raíles Madre mía Dime que ya Dime que este es el castigo blanco No me ha gustado Tanto Ah vale Aquí vamos Vale Tengo que haber abierto Ah mira Hay que abrir Dos Vale Cuando abra esta otra Sabría eso Un banco Me adoran O sea Más o menos la historia Tengo clara Esto es viajar al pasado Entonces Tiene sentido Como tú eres el enviado Del rey blanco Y todo esto Vale Hay que ir ahí Adiós No No Mal No Mal He perdido Uno de vida No puedo perderla O sea Tengo que esperar Que me regenere Aunque es un peñazo Tengo que esperar Regenerarme eso No Tengo que esperar Un momento más Un poco más Y entonces Perfecto Es así Es así Es así Vale Bien También tiene que venir Por la Por la izquierda ¿No? Vale A ver Uno No Madre de Dios He tardado He visto las espinas Mi cerebro ha explotado Ha pegado He hecho mal El doble salto Ánimo 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 No Ah Lelelele A Lo 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 No, 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 no lo tenía ya Me cago en Madre de Dios, hay que saltar a la otra Vale Hay que hacerlo en esta pared Entonces yo incluso empezaría haciéndolo por aquí y ya está ¡Uh, toma ya! ¡Salvado! ¡Qué bonito! Madre de Dios Vale, espera Nos damos el imbécil ¿What? Vale 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 Da igual, aparecemos aquí No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada ¡No, he perdido uno! ¡Ay, qué tonto soy! Me tengo que quedar quieto Cuando tal me tengo que quedar completamente quieto Mientras se regenera eso No, hay que hacer ahí doble salto No, hay que hacer ahí doble salto No, ahí me ha adelantado No, creo que hay que hacer dash y doble salto Es que doble salto te sube un montón Ah, porque poquito ¿Cuánto llevaré en el castillo blanco ya? Creo que 20 minutos o más Es que tú figúrate Se apuro Se apuro Se apuro hasta abajo Se apuro hasta muy abajo Como aquí Se apuro hasta muy abajo Puedo hacer doble salto Y entonces dash Yo creo que es así Y casi Pero lo he hecho muy pronto Ah, me ha contado Bien, maravilloso Me ha contado Como que he llegado Bien, me ha contado Si lo sé Si lo sé voy con el cristal Y entonces me cuenta también Vale Perfecto What? Tengo que hacer lo que creo que tengo que hacer Madre de Dios Creo que tengo que pasar A través de las dos O sea, en el hueco que hay entre las dos Y ir saltando encima de la pequeñita O así No, es que no sé si puedo En una pequeñita no sé si puedo ir subiendo O no me impulso lo suficiente Creo que no Tengo que bajar Tengo que bajar Ah, tengo que bajar Madre de Dios Que bien diseñado está esto Fuera bromas Vale Ojo aquí ¿Dónde están las demás? Esperaba que aparecieron un montonazo de sierras a la vez Uhhh No, gracias Oh Dios, que hablas No Si te pegas a la pared no pasas, eh Creo yo Si te pegas a la pared no pasas Ahí, ahora Dale, no Hay que pasar Hay que pasar Bajo esta Por debajo solamente, ¿no? ¿Piensan algo? Rey, tus problemas Déjanos Vale En teoría debo de haber abierto Exacto Esto aquí Con esto abrimos esto Encendemos la segunda luz Y hemos abierto la entrada Ahí está Hacia arriba El golpe es simplemente para que no te dañe, eh Y ahora Vale Uh, salvado Madre de Dios Banco Gracias Maravilloso Adiós Vale What Como paso No puede ser Es pixel perfect Vale O sea Tengo que Tengo que conseguirla En plan Ahora Oh Dios Vale No puedo saltar mucho En plan Perseguí la rueda Y cuando me dejes Saltar Como un loco, eh What? Ay no Que es Hostia Pues ni lo he visto Ay, pero si no llegas ahí No llegas Bueno, si Haciendo Das Y entonces el salto Cayendo Das Y salto Ahora Uh, esa Vale Un momento Vale Vale, 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 vale Ya te pillo Ya te pillo Maldito No Bueno, da igual No he perdido vida Ya te tengo Pequeño Bastardete Madre Dios Casi Casi, casi, casi Lo tengo, lo tengo, lo tengo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Lo tengo, lo tengo No Me pincho De hecho Y si paso De agarrarme En plan Hop Oh Mejor Tengo que ir al medio Pero No 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 Me la di Ah, bueno Aparejo aquí Está bien Ánimo, 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 ánimo Adiós Casi Vale, es por aquí Ay No la he visto Bueno, no la he visto No, es que no he pillado bien la A ver Vale, 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 vale Vale, vale What? Ah, no, no es ahí Joder Te voy a saltar encima los pinchos Te voy a usar los pinchos para impulsarme ¿Qué hablas? No puedo hacer eso ¿Puedo? Creo que no puedo, eh Sí, sí que puedo Y tengo el lobe salto Vale, vale Vale, vale, vale Es así, es así Es así Es complicado de la leche Pero es así No, claro Tienes que hacer lo mismo en esos pinchos O O ser muy rápido Uh, vale Ah, no No, no, no Da igual Me cuenta aquí Está bien, me cuenta aquí Tide show, eh Bendito aquel que se pase esto sin que le toquen Que lo habrá Lo habrá Ahí estará Uh, casi Casi, 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 casi Lo bueno es que te puedes enganchar a la pared O sea, en realidad no hay No hay mucha tensión Ah, pero si te hagas el este del lado También te mata Oh, no he perdido una Pues nada Por imbécil Madre de Dios Vale Espera, ¿qué? ¿Espera, qué? Que tengo que saltar encima de los pinchos Ay, Dios Vale Me regenero y entonces voy No puedo meter más errores Ya casi no me queda alma La tengo completa, ¿no? Casi no me queda alma Uh, madre de Dios Vale Tienes que apoyarte en la pared Saltar Golpear los pinchos Madre mía Pues tu solo no llegas, ¿no? Tú no, claro, tu solo no llegas No No, 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 no Madre mía, pero el timing Tienes que saltar cuando esta cosa está aún Cuando están los pinchos aún Retraídos O sea Extendidos Pero claro, si saltas tan rápido Te pinchas Tiene que ser como el punto Este Vale, pero si el doble salto Si el doble salto lo hubiera conseguido No Pues no Con un dash Quizás No, 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 no No te caigas Creo con un dash, ¿eh? Buah, es que no me pude alejar lo suficiente Es que no me pude alejar lo suficiente ¿Puedo hacer dos dashes? Sí, pero es que no me vale para nada eso Si hago dos dashes me alejo demasiado O sea, dos dashes O sea, la idea es Dash Saltas corriendo Dash Doble salto Vuelves y sal Bueno Eso es demasiado Creo que esto es demasiado para mí Otra forma Es Más fácil, ¿no? Empezar aquí Sí, ya está Que es verdad Para que me complico la vida Empezabas Tirabas de arriba y ya está Pensaba que eso era el alma Madre de Dios Uh, ahí he rozado Ahí me han rozado un poco los juernitos Creo que no, creo que no Creo que me he ido un poco más arriba Sí Tiene que ser justo en la En la barrita esta Creo que sí, bien No, creo que un poco bajo Sí, me como las de abajo Tiene que ser justo Ahí estoy un poco bajo Sí Madre de Dios Tiene que ser justísimo Muy arriba Creo que tienen que estar mis ojos alineados con la barra Mis ojos Muy abajo No, mis ojos no Creo que la barra tiene que estar atravesando el hueco Entre mi cuerno y mi ojo La barra tiene que estar atravesando el... ¿Así? Yo creo que así bien, ¿eh? O si no... Uf Yo creo que así bien Sí, así bien Oh Oh, Dios Vale Hay que ir hasta allá No pasa nada, he perdido Ah Te la comes ¿Qué haces eso? Te la comes Tengo que bajar un poco más Ahora Uh, vale No, ah, qué mal Bueno, da igual Me ha contado Ah Mierda No, me la comí Path of Pain ¿Qué es eso? El camino del dolor No sé lo que es Ah Ay, no He perdido uno Me he dejado centrado Esa le piensan a que está a la derecha en un atajo Vale Gracias Por el spoiler No da igual Ah, no Un poco más arriba Ah, esto Anda Qué guarrada Ay, pero si te saltas un montón Bueno Bueno Tampoco Madre de Dios Esto me hubiera costado lo mío Vale Gracias Supongo Pero no me digas esas cosas Ay, Dios Vale 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 Vale, ojo No puedo De un ciclo de esto No puedo caer Creo que no No, obviamente no De un ciclo no Tengo que apoyarme Tengo que apoyarme En Aquí Vale Esto no es como muy Pasos pendientes En una zona oculta Me da difícil No te spoilearé Nada Da igual Ya la encontraremos Ah, ahí estamos Buenas tardes Pa' que todavía hay más What What ¿Cómo paso? A veces me cuesta un huevo verlo Eso lo puedo pasar Eso lo puedo pasar Ah, sí Ah, ¿dónde ahora? Vale Creo que Creo que estoy un poco bajo No Ah, qué guarro Como no hay zonas seguras Vale, 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 vale Me ha pasado que he ido muy ansioso Madre de Dios Una zonas Ahí va Ni los había visto A veces que se ha calmado, ¿eh? Esto huele a que No queda mucho Uh No queda mucho No queda mucho No queda mucho Hola ¿Dónde está? Es una armadura Son armaduras No son No son ni siquiera Fíjate 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 de que si te da alma Esto huele a vos ¿Qué? ¿Qué? La máscara Oh, toma ya Alma del monarca ¿A what? Ah, me voy Adiós Alma de win Alma de raíz Corazón vacío Ya está Vamos allá Ya no puedo volver Supongo, ¿no? Ah, sí que puedo volver Cuando quiera No No, no, no Adiós, adiós, adiós Adiós Ah, a lo mejor si me la pongo A lo mejor si me la pongo Si me la pongo Y vuelvo a entrar Pasa algo Lo sabéis Porque esto está aquí ahora Amuleto Saber simboliza La unión Tercero superior Portable Se abre lentamente El alma interminable Que contiene Ahora el camino El lugar de nacimiento ¿Se puede ver si dice Que abre un camino? Fuera O sea, me da alma Alma infinita, ¿no? Sí, me he generado Alma infinita Supongo que no será A un ritmo muy exagerado Pero sí Sí, sí, tengo Alma infinita Madre de Dios Y todo esto Es los recuerdos Del pavo este Como hay una puerta aquí No, pero esto es Hacer lo mismo de nuevo No voy a hacer lo mismo De nuevo Bueno, en realidad No hay que hacer mucho Es decir Gran parte lo tengo hecho Solo tengo que ir a los Bueno Paso, paso, paso Vámonos Creo que no hay nada más aquí Así que Lo que sí que sé Es que con esta Con esta Con esta Con esta máscara Ahora hay que ir a un sitio Paso, no sé exactamente Qué sitio Ah no, esto es el camino Y tal Hay que ir como al abismo Ahora Entonces Hay algo Pero no lo tengo nada claro Paso 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 No sé Hay que volver Volveré Para el castillo Pero En este momento No es necesario Abajo Puede ser Aquí a la izquierda Había una cosa Que no O sea No vimos No sé lo que hay O sea No había nada Nada ¿Qué hay aquí? No hay nada What Ah pues sí Era eso ¿Lo he hecho por puro azar? ¿Qué me ha dado? Es consumido Chillido del abismo Pulsad Mientras el tiempo se abre Para desatar el chillido Es como muy poderoso ¿Verdad? Toma Es como el doble de grande Maravilloso Aún así Creo que en el abismo Hay una cosa Que hay que hacer Con la máscara esta No sé si a la izquierda O a la derecha O yo que sé dónde Pero en el abismo Hay que hacer una cosa Con esta cosa ¿Aquí será? Estos son todos los intentos De hacer Hollow Knights Los cuales no son pocos Vaya No son pocos No son pocos Que digamos No hay nada Madre de Dios Ah, era esto ¿No? Hay que hacer algo Esto Cuando no sepas a Wihon Ah, y le podía Le podía pegar 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 Al rey Al rey Y todo Es que Madre mía No hay precio Tan alto No hay precio tan alto Como para no hacer Lo que hizo el rey Supongo Todos los errores Todos los Hollow Knights Las vasijas Que fallaron Yo fui la buena ¿Por qué? Sin mente Para pensar Sin voluntad Que quebrar Estoy bajando Sin voz Que grite De sufrimiento Nacido de Dios Y del vacío No No Hola Bueno, no he caído tanto Oh Ah, ese es el anterior Hollow Knight Ese es el anterior Porque como tiene los cuernos Ese es el que Ese es la vasija anterior Vale Hasta luego Ese es la vasija anterior Para contener a O sea, harás la luz cegadora Que ha salido a sus sueños Para hacer a Radiance Eres el receptáculo Eres el Hollow Knight Madre de Dios Que alucinante Todo Oh Corazón del vacío Lo he desbloqueado Vacío Ah, ya no estoy ¿Qué hace? Oh Vale Vale, esto es para el final Bueno Esto es para conseguir El final del vacío El que Para luchar contra Contra Radiance Ah, pero ya no Pero entonces ya no tengo El alma generada A ver No se me genera ya, ¿no? Nada, hemos perdido Va, hemos perdido Ese y simplemente Un amuleto Que ya no Pero no No lo hemos Vale Ah, vale Claro Que necesito un Buah, qué chulo, tío Me quedan cuatro amuletos Creo que sé Donde hay dos Ah, ya no me atacan No me atacan Fijaos, soy Parte del vacío No, ya no me atacan Qué guapo, tío Cuánto lore El lorejo Lunais Es sencillete Pero es maravilloso Bueno, vámonos Volando Vale Pues hemos hecho El palacio blanco Y eso Que me quede aquí Marca del rey Abaz de monarca Abaz de cristal Garra de mantis Capa sombría Lágrima de isma Interna de lumélula Huevo podrido Pase para el tranvío Aquí supongo Que ya no hay nada más Oh, mira Ya tengo las tres oscuras Me quedan concentraciones oscuras Creo que eso no hay Me queda una, tío Me queda un fragmento De vasija A ver si me acuerdo ¿Dónde estaba la? Ah, en el lago de Bun Hay que ir al lago de Bun Vamos al lago de Bun Ahí hay una de las De las que me quedan Ah, la... Está aquí ¿No? Sendero verde En el lago de Bun Está una de las... De las máscaras Que me quedan ¿Llevo dos horas Streaming? ¿O solo una? Dos horas Doce minutos Vamos a dejarlo Ya Hemos jugado ya mucho Consigo la cosa esta Y... Próximamente más Es que los bosses Que me quedan Más que pereza Me dan miedo, tío Ah, estaba aquí el receptáculo Ah, no Aquí muchachos Contra la... La tipa No sé quién hay aquí ¿Una de las brujas? Ah Nada Bueno, el talun este Está aquí Creo Tengo que matar a estos Para la... Para el logro Esto es Buena Un... Ahí estás Pidazo, caracol Ah, me la regala Forma de un... Adiós Directamente Jope Esperaba algo más La verdad No te voy a mentir Esperaba algo Una conversación O algo Pero bueno Supera mucho pedir Ah... Me quedan 200 de esencia Eso es Zoteo El otro El... Ay, que al final No me he puesto nada Ay, espera Bueno, vamos a dejar aquí Ya me he cansado Este Mira, forma de un Pero hay una forma de un Dentro del portal Con que de entrar al alma El portal adaptará Una nueva forma Y podrá moverse libremente Para evitar enemigos Es que te puedes mover Mientras te curas Vale, a ver Voy gear Seipofun Fuera War Shadow Ah, todavía Todavía me queda una Ah, ya sé ¿Dónde está esta? Vamos a poder A pillarla ya La única zona Creo que la única zona Que no he visto Del mapa ahora mismo ¿Puede ser? Mírala Está aquí En Nido Profundo Ahí abajo En Nido Profundo Eso ahí abajo Pero lo haremos otro día Porque ahora mismo Estoy muy cansado ¡Hala! Un salto y hasta la próxima Adiós ¡Hala! ¡Hala!